Juntos Julia, ¿cómo te sientes ahora que vas a participar en el gran reto? Muerta de miedo Muerta de miedo por Cirilo Y porque, de algún modo, las vidas de Rómulo y Damián están en mis manos ¿La mía también? No creo que pueda vencerlo ¿Entonces? ¿Por qué decidiste enfrentarlo? Porque Torres me dijo que tú querías que lo hicieran ¿Tú piensas que no podrás lograrlo? Entonces, si crees que no puedes vencerlo, será mejor que te retires y no lo enfrentes ¿En serio quieres que haga eso? Julia, tienes que hacer lo que crees que puedes y debes hacer Si sientes que Cirilo es mejor que tú No, Cirilo no es mejor que yo Pero él tiene el poder y el apoyo de ella, su pay Y tú tienes el mío, Julia Pero si Torres no encuentra la calavera, no vas a poder ir mañana a ayudarme Te prometo que mañana voy a estar allí Por favor Solo hay una cosa que tienes que hacer para vencerlo Perdonarlo ¿Perdonar al hombre que mató a mi padre? ¿Perdonar al hombre que mató a mi padre? Me he enterado que eres una gran danzante Y no lo suficiente como para vencer a Cirilo Tú puedes hacerlo, hija Quiero que lo hagas ¿Quieres venganza? Quiero que pongas en práctica todo lo que has aprendido Y luches por lo que crees Pero con amor, no con venganza Me extraño tanto, papá Yo siempre estoy contigo, hija No te preocupes Todo va a salir bien Julia, yo sé que es difícil, pero tienes que hacerlo Con sed de odio y venganza No podrás vencerlo Esas son sus armas Las tuyas son mejores ¿Cuáles? El amor y la bondad Esa es un arma mucho más poderosa de lo que tú te imaginas Puede que sí Pero no sé cómo usarla Lo sabrás cuando llegue el momento Perdóname Voy a ver mi noviecita No, 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 no Vengan, te encontré Despertando Y era hora Hola ¿Cómo estás? Cansado y sin fuerzas Yuyo te dio un poco de su sangre Antes estabas peor Parecías un muerto ¿Qué fue lo que pasó? Cirilo nos sacó el ancho Con trampa A ti te robó casi todas tus energías Perdimos entonces No El gran reto continúa mañana ¿Tú? Lo haría con gusto Pero En el estado en el que estoy ¿Entonces qué? Julia No, ella no No puedes permitir eso Ella no es ni mi hija Ni mi discípula Para que yo pueda impedir algo así Julia la va a ayudar Y lo va a derrotar Se ayuda como nos ayudó Disculpen La hora de visitas ya se terminó ¿Tan temprano? Su hermano necesita descansar Pero yo no Además Detesto dormir solito en las noches En ese caso Tal vez yo pueda quedarme un rato Y hacerle compañía Bueno Ya se iban, ¿no? Mañana regresamos tempranito Por favor Cuídelo A la cama Tu primera Disculpen La hora de visitas ya terminó Sí, pero Viene para saber cómo estaban No lo hagas Ya tomé la decisión Juju me va a ayudar No, Julia Mejor me voy para que descansen Tenemos que evitarlo Así como estamos Imposible A lo mejor esta es nuestra última noche Pero por suerte estás tú Así puedo llevarme un lindo recuerdo De mi última noche ¿Piensas morirte por una pierna rota? Puedo morir por una mujer como tú Me pareció haber visto a alguien Yo no vi a nadie Bueno, supongo que no ¿Está nervioso porque se tiene que enfrentar a Julia? El que me preocupa es Juju Estoy seguro que es capaz de cualquier cosa Con tal de evitar que ganen el gran reto Él no va a poder hacer nada Espérame aquí hasta que regrese ¿A dónde va? Voy a acabarte una vez por todas Con Rómulo y Guamón Los va a matar Quiso quitarles lo poquito Que les quede de vida Claro Como no se le puede enfrentar Lo mejor es eliminarlos Espérame a cabo ¿Mejor? Sí Pero sigue Todavía duele un poquito Pensé que los danzantes de tijeras No se entienden, ¿no? Pues yo sí No sabes lo sensible que soy ¿Me traerías un juguito de naranja? A esta hora la cocina está cerrada Entonces, ¿una cervecita? Para relajar los músculos Está bien, te traigo tu cervecita Gracias Eres un amor ¿Dónde estás? Como no se va para algo importante Disculpa la interrupción Es que... ¿Qué? ¿Qué? Que el Fidelio se ha viniendo a matarlos ¿Qué? Sí, hay que sacarlas Rómulo también Hay que sacarlo Ese ¡Una silla de ruedas! Hacia alguien Ese ¿Quién apujo a ustedes? De diablo no se ha metido ¡Quítate sea! Ya, ya pasó el pedido ¡Ságan de ahí! ¿Yuyu te dijo que enfrentarás a Cirilo con amor y bondad? ¿Estás loco? Quiere que lo perdone por la muerte de mi padre Que lo enfrente sin odio ni sed de venganza ¿No te pidió que si te rompiera una pierna le ofrecieras la otra también? Tú sabes que yo te voy a apoyar en todo lo que hagas Pero me da miedo que te pase algo Mira cómo han quedado mi viejo y Rómulo después de enfrentarlo La única manera de que se recupere es venciendo a Cirilo Y yo lo voy a hacer, Alex No sé cómo, pero lo voy a hacer ¿Y cómo puedo ayudarte? No lo sé ¿Quieres que te prepare algo de comer o quieres ir a dormir? No, 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 no Creo que esta noche quiero quedarme acá pensando un poco Tengo muchas cosas que pensar ¿Segura? Si quieres anda todo el cuarto, te voy después No, voy a estar bien, tranquilo Como quieras Cualquier cosa voy a estar en mi cuarto Te quiero Yo también Descansa Gracias Este no va a despertar hasta que Julia venza a Cirilo Si es que llega a vencer Tiene que hacerlo Si, claro, tiene que hacerlo, pero ¿cómo? Yo no sé, yo he sido minero, yo no he sido danzante Pero confío en Juju Él la va a ayudar Muertito, Alex We, how I get En vez de estar jugando Deberías ir a buscar el hechizo que ha dejado Cirilo Eso estaba haciendo hasta que me enteré que Cirilo estaba viniendo Para rematarlo Ahí viene, está regresando Ven, rápido, ayúdame Rápido ¿Qué? Eras tú Qué susto ¿Quién es usted? Torres Un espíritu que acaba de salvarme la vida ¿Espíritu? Más bien parecía tu esposo Oye, oye, oye Espera, ¿qué estás insinuando? Estaban abrazados a punto de meterse en la cama Oye, oye No seas mal pensada Él solo me estaba ayudando Mire, yo no tengo ningún problema con sus gustos o preferencias sexuales Pero, por favor Estas no son horas de visita Así que le voy a pedir que se retiro Inmediatamente mando a llamar a seguridad Esfúmate nomás, compadre ¿Era un espíritu de verdad? Sí Gracias ¿Quieres que regrese? En realidad No es él quien me preocupa que regrese ¿Algo peor que un fantasma? Mucho peor Por eso me asusté cuando entraste Pensé que había vuelto para matarnos ¿Él? ¿Quién es él? No, no Mejor no, no quiero asustarme Cuéntame, no soy una niñita Crece en los demonios y en pactos con el diablo ¿A veces? ¿Vine un demonio a matarte? Un hombre que ha hecho pacto con el diablo Ahora es mitad hombre y mitad demonio Su poder es inmenso Y crece a cada minuto que pasa Nosotros intentamos derrotarlo, pero fracasamos De milagro estamos vivos Pero igual Es posible que regrese para cobrar venganza Magia negra dicen que sabe ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Es lo que me gustaría saber a mí No es lo que usted piensa, doctor Es que yo me sentía mal ayer Y la señorita de puro buena gente se quedó a acompañarme Debo haberme quedado dormida ¿Y qué más? ¡Pésimo! Justo me dio un calambre en la pierna mala Imagínese Pero por suerte ya estoy mejor Y aparte de calambre Bueno, todavía no estoy en plena forma, pero... ¡Ayuda! ¡Ródulo! ¡Ayuda! Doctor, tengo que ir al gran reto La única forma de recuperar la salud debe siendo a Cirilo Todavía estoy muy débil En ese estado no puedes ir a ninguna parte Acompáñeme Necesito hablar con usted Ya vuelvo Cuando vuelva no nos va a encontrar Creo que estoy más débil que ayer Mamá, qué rico me haces otro más Pero apúrate, que tenemos que pasar por la clínica para ver a tu tío ¿Yo también tengo que ir? Hijo ¿No quieres ver cómo sigue tu tío? Quiero ir al gran reto a apoyar a Julia Pero... Tenemos que reservar el otro cuarto en la clínica Ya sé No está siendo negativo, sino realista, ¿no? Es que mira nomás cómo han quedado mi tío Romulo y Damián En este caso creo que tienes razón Bueno... A pesar de todo, yo confío mucho en Julia ¿Ustedes no? Sí, todos queremos que Dami Pero... ¿Estás bien? Cuidado, cuidado Esto va a ser más difícil de lo que pensé ¿Qué hacen? Por favor Necesitamos que nos ayudes a salir de aquí ¿Estás loco? Por tu culpa ayer casi me botan de la clínica Pero... Si yo no hice nada Fuiste tú lo que quiso quedarse No pelees, no pelees Necesito que consigas una silla de ruedas para llegar a la salida Lo siento, pero no puedo ayudarnos Por favor Si no nos ayudas Es posible que vayamos a morir No quiero perder mi trabajo Por favor Hola ¿Problemas? Sí No nos quiere ayudar para llegar a gran reto ¿Los vas a ayudar o no? Es un fantasma Y créeme No hay nada peor que un espíritu molesto ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Tranquila Hasta pude dormir bien Qué bueno Todo va a estar bien Gracias Bueno Estos son los ladrones policiales Arréstalos Oye, solamente fue un préstamo Toma, gracias ¿Hijo y ya? Nadrona No, no puedo darte la grita Estás loca Dile que se cagó la comisaría, ¿no? No, gracias, escúchame Puedo explicarle todo Escucho, por favor Tenemos que ir al gran reto y estamos atrasados ¡Están arrestados! No, por favor Es una cosa debido a muerte ¡No podemos ir! Andando Hola ¿Dónde se habrán metido? Seguro que se los han llevado a hacer un chequeo ¿O al cementerio? Ya, hijo Ahí está la doctora Doctora ¿Dónde está mi hermano? En su cuarto Justo estoy yendo para allá No está Seguro se han ido al gran reto ¿Cómo? Lo hiciste con el hechizo No lo pude enterrar de nuevo Pero ahora está conmigo Y está seguro Está bien ¿Y cómo te fue en el hospital? ¿Los encontraste? No, no estaban Parece que hubiesen escapado de improviso A lo mejor escaparon con Yuyo a las montañas Al sentirse derrotados Conozco bien a Romulo Él no es de los que huye cuando las cosas se ponen difíciles Mejor para él entonces Maldeseado Han cambiado de lugar el hechizo Yuyo no va a venir Te hiciste muy bien en sacar el hechizo de ese lugar Si le arrecen mami, pero allá déjela libre No le puedes soltar, estás una ladrona cerramónico ya Yo no te he robado nada Ya, 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 ya ¿De qué hay de discutir? Cuéntelo, ella no ha hecho nada Jefe, nosotros le robamos el collar Casi me arrancas el cuello, salvaje Era para quitar ese collar, idiota Yo lo robé Y yo soy su cómplice Nos hemos escapado de esta comisaría y de varias comisarías más Arréstenos a nosotros Es verdad Estos son un par de tiraños peligrosísimos Sí, pero tú tenías el collar Se lo vendimos a Alex para que se lo reganara Julia ¿No es cierto? Sí, 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 es cierto Y si no nos deja irnos ahora mismo no vamos a llegar al reto Está bien No me digas que nos va a dejar ir Usted no me tiene que decir lo que tengo que hacer, señorita Y vaya a hacerte que me arrepienta ¿Pero el collar? Es mío Sin ese collar Julia va a estar desprotegida Y si le pasa algo malo va a ser tu culpa Si quiere que se muera Ya, no hay tiempo para perder a Alex, vamos Se va a comenzar y Julia no viene No creo que lo haga Debe estar aterrada de enfrentarse a mí Después de lo que ha visto que eres capaz de hacer Y eso que todavía no ha visto mi real poder Si viene, ya lo va a conocer Bueno, bueno, el público no puede esperar más Así que en estos momentos Nómbrame ganador del reto y acabemos con todo esto de una vez Señoras y señores, el ganador del gran reto es... ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Qué diablos hacen ustedes aquí? ¡Hemos venido a continuar con el reto! ¡Estamos bien! ¡Mejor que nunca! Le vamos a vencer ¿En serio? Muy bien Va a ser un enorme placer enfrentarlos y terminar de destruirlos ¿De qué? ¡Estamos bien! En este boyaco ya basta de desprotegía, y si le pasa algo, no lo va a ser. Damas y caballeros, damos inicio al gran reto, debido a que el gran Harjari y el gran Joris y Sicha han vuelto a la competencia. Pero, ¿está mal? Damas y caballeros, damos inicio al gran reto, y si le pasa algo, no lo va a ser, y si le pasa algo, no lo va a ser, y si le pasa algo, no lo va a ser, y si le pasa algo, no lo va a ser. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Por el poder de su pueblo Pierde tu fortaleza Pierde tus agresivas Pierde tu fortaleza Pierde la tardanza, pero ya estoy lista para el reto ¿Estás lista para morir como tu padre? Tú no mataste a mi padre Si no el odio que llevas dentro que te ha estado manipulando todos estos años A mí nadie me ha manipulado Y si odio es porque tengo motivos Odias porque crees que Romulo mató a tu madre Pero no fue así Ay, ya supe y la mandó a matar para alejarte de Romulo Mucho hablas, pero no bailas, bocosa ¿Qué pasa? ¿Acaso no sabes? Sabía que ibas a venir Protéctame, por favor Ayúdame No, 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 no Demonios de Huacaco Ángeles de la oscuridad Desaten su ira y lancen el aliento de la muerte contra el enemigo Así que su amiga es danza Y está compitiendo contra el diablo rojo A ese desgraciado debería meterlo a la cárcel Hace brujerías Tiene pacto con el diablo Que yo sepa, no se puede mandar a nadie a la cárcel Por supuestos pactos con el diablo o brujería Ha matado gente Mata para robar la energía de sus víctimas Es como una especie de vampiro El conde Drácula Mucho peor, este está matado en niños ¿No ha leído en las noticias los asesinatos de Misa Negra? ¿Quién cree que fue? No ha leído en los asesinatos de Misa Negra Rodea a tu víctima con los brazos de la muerte El fin y el comienzo se unen a la muerte Rodea a tu víctima con los brazos de la muerte Rodea a tu víctima con los brazos de la muerte Rodea a tu víctima con los brazos de Misa Negra Rodea a tu víctima con los brazos de Misa Negra El hechizo ha terminado Acá lo tienes Discúlpame Corre, dáselo, Julia El mal y el daño vuelvan a sus dueños Y el viga a quien le pertenece ¡Él! ¡Cállese! ¡No! ¡Sal de ese cuerpo que no te pertenece! ¡Sal! ¡Te lo ordeno! ¡Llegó la hora de arreglar nuestras cuentas! ¡Igual te voy a vencer! ¡No te tengo miedo! ¡Es el fin para uno de los dos! ¡Vámonos! ¡Llevántate y continúa! ¡El reto aún no ha terminado! Ya todo terminó, Cirilo ¡Levántate, mucosa! ¡Todavía no hay un ganador! ¿O acaso quieres vendirte y perder entre mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta nunca côté! Gracias por ver el video. 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 ¿De verdad saben dónde se esconden esos asesinos? Creo que es en el lugar donde hacen sus sacrificios y va a encontrar varias pruebas y varios cadáveres. Gracias por ver el video. ¡Fue ayer supe! ¡Fue ayer supe! ¡Fue ayer supe! ¡Fue ayer supe! ¡Fue el que me lo guió! ¡Tállate la boca! ¡Yo no lo quería hacer, te lo juro! ¡No lo quería hacer! ¡No, Silino! ¡Silino! ¡Por favor, piedad! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ahora ya no tengo piedad! ¡No! Este es el sitio. Este es el sitio. Aquí va a encontrar todas las pruebas que necesita, seguro. Les advierto. Les advierto que si me está mintiendo... ¡No! ¡Suelve el arma y pon las manos sobre la nuca! Ya todo ha terminado. ¡Muerte la vida! ¡No! ¡Muerte la vida! ¿Por qué no habrán llegado todavía? No tiene nada de raro. Está con mi hijo y seguramente quieren pasar un rato a solas. Él tiene pasión telúrica, igual que su padre. ¡Hola! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Veníamos a buscar a Julia. Nos enteramos que ganó el gran reto. Bueno, todavía no llega, pero si quieren esperarla... A lo mejor Julia no vuelve porque le ha pasado algo. ¡Vasca! Ya empiezas otra vez. ¡No, en serio! ¡No, mamá! Si Silino y mamá decidieron en cárcel. Ellos no van a poder hacerle daño a nadie. ¿Cómo lo saben? Llevamos a la policía al lugar donde se encontraban. Hubo una pelea entre ellos y... Ojalá que Dios tenga piedad de ellos a la hora de juzgarlos. ¡Hola! ¡Hijo! ¿Y la novia? ¿Cómo no estará? No, yo estaba contigo. ¡Hola! ¡Estás preciosa, hija! ¡Hola! ¿Puedo hablar contigo? ¿Sí? ¿Sí? Antes que nada, quería pedirte disculpas. Disculpas aceptadas. ¿De verdad? He sido injusto, terco, orgulloso, inflexible. Bueno, estabas dolido y desilusionado de mí. Preocupado por lo que pudiera pasarte. Estoy orgulloso por lo que has hecho. Sin ti, no sé lo que hubiera pasado. Bueno, no lo hubiese podido lograr sin la ayuda de Yuyu y de mi maestro. Yo también quiero pedirte disculpas. Porque me porté mal. Te mentí. Por suerte que lo hiciste. Si no, no te hubiera aceptado como discípulo. Tuviste razón en ocultarme que eras mujer. ¿Ya no te molesta? Lo único que me molesta es no haberte aceptado como discípulo. Ahora soy el orgulloso maestro de la primera danzante de tijeras. Te felicito, Julio. Comenté que siempre te vi como una hija. Bueno, como un hijo. Bueno, como una hija. Ahora. Me gustaría que me vieras como un... ¿Como un? Como un padre. Yo ya hace tiempo te veo así, Rómulo. Como un padre. Si de verdad te interesa el asunto, a lo mejor Yuyu te puede dar una descarga energética para que ilumine tus conocimientos. ¿Descarga energética? Se invocan las divinidades para que te envíen parte de su conocimiento a través del rayo. Yo ya he recibido dos rayos. Ay, me están tomando el pelo, ¿no? ¿Por qué haríamos una cosa así? Yo hasta he visto un fantasma. Así que piensa en casarse. En unos meses, apenas cumplamos 18 años. El problema es que no tenemos trabajo. Como tenemos antecedentes... A lo mejor nosotros les podemos dar. Yo confío en ellos, mamá. Julio y yo también. Vamos, mamá. Ahora podemos ayudar a la gente. No hay que ser desconfiada. No es que sea desconfiada. Solo soy realista. Esos antecedentes penales... No, peseño. No le vamos a mentir. Hemos robado por necesidad y nos hemos escapado del correccional varias veces. Pero justamente por eso queremos cambiar de vida. Solamente necesitamos que nos den una oportunidad. No. Bueno, pues... Todos necesitamos una segunda oportunidad. Esa es mi mamá. No, no. Qué quiero. ¿Y? ¿Se amistaron? No. Ahora sí soy la mujer más feliz del mundo. Hasta que por fin te decidiste a hacerme caso Bueno, ahora tenemos que ordenar nuestras prioridades para que los chicos sigan juntos Claro, por supuesto La escuela de Danzacs, si quieres compartir esa responsabilidad conmigo y con Julia Será un honor Socio, menos mal que todo terminó bien Bueno, entonces, se acabaron las peleas entre nosotros, ¿no? Yo no me peleo con mis amigos Ahora sí, todo terminó ¿Qué pasó? Yuyu venció a ella, su país ¡Bravo! 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 Te quiero agradecer, querido Bapu, con todo mi corazón Por toda la ayuda que me has brindado Por haberme permitido cumplir mis sueños y ser la primera danza Por el cariño y el amor encontrados Por no haber permitido que el mal prevalezca Por haber hallado a mi guía A mi maestro A mi padre Y por haber encontrado el nombre de mi vieja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!